Bien, llegamos a nuestro último bloque, a nuestro segmento llamado Mi Universo, donde conoceremos a un estudiante de excelencia. Esto es Mi Universo. Bueno, el reconocimiento de estudiantes destacados integrales, como lo dice su nombre, tiene dos vertientes. Los estudiantes destacados son aquellos que tienen el promedio más alto de su programa y la mayor cantidad de créditos, mientras que los integrales son estudiantes que tienen el promedio superior al 8.5 en el semestre inmediato anterior y realizan actividades extraacadémicas en favor de la comunidad universitaria o de la comunidad en general. He participado en carreras como apoyo para las mujeres que padecen cáncer de mama. He participado también en eventos a nivel de centros comunitarios para el apoyo a la comunidad infantil. Damos clases para niños de bajos recursos. También hemos participado en eventos de rescate a los perritos de la calle. También hemos hecho así que todo lo que sea a favor de la sociedad estamos más que a la orden. Los estudiantes destacados no tenemos ningún problema porque el listado nos lo manda a la Dirección General de Servicios Académicos de los estudiantes mejores de cada programa, mientras que los integrales partimos de una terna que nos proporciona cada coordinador de programa, donde podemos incluir a los muchachos que se autoproponen. De esa terna hay un comité de evaluación integrado por un representante de cada director de instituto que evalúa a todos los estudiantes que propuestos, menos a los del instituto que representan. Fui acreedora después de hacer una previa selección en el programa de música. Nuestro coordinador de carrera nos habló para proponernos de acuerdo a las actividades que hemos hecho a nivel comunidad, la localidad, por nuestros promedios y también por el movimiento y el enfoque que hemos tenido como alumno de la licenciatura en música. El promedio mínimo es 8.5, pero que haya realizado actividades extra fuera de la escuela o dentro de la institución, pero a favor de sus compañeros o de la comunidad en general. Hay muchachos que participan en ONGs, hay muchachos que participan en clubes sociales, en diversas cosas, en la iglesia también, tienen actividades deportivas, especialmente de alto rendimiento y cuestiones a favor de la comunidad universitaria y de la comunidad en general. Para mí es una satisfacción muy grande ser seleccionada como alumna integral, ya que considero importante que la universidad premie a todas esas personas que además de tener un buen desempeño académico, se enfoque y se preocupe por lo que ocurre en nuestra sociedad. Creo que es algo que va de la mano, nos estamos formando académicamente, pero también como sociedad debemos de tener un camino, vaya, encaminado a lo que sea a favor de nuestra sociedad y que al final de cuentas es algo que como persona rinde frutos. Bueno, se da un reconocimiento por parte de la universidad que es muy valioso para ellos en su currículo, porque es uno por semestre y es por programa. Probablemente a veces haya empates de dos o tres muchachos porque tienen la misma cantidad de créditos y la misma calificación, pero son los más altos de cada programa. Pues mi familia está muy orgullosa, sabe que me gusta mucho apoyar a la comunidad. Creo que me considero una persona muy servicial, así que en cuestión académica, ser dedicada y todavía darme ese tiempo de dar ese apoyo a la sociedad, lo considero algo muy importante, algo muy valioso y es algo que remunera mucho a mi persona. ¿Es para ellos motivo de mucho orgullo que su familia vaya, los acompañe a la ceremonia de reconocimiento de estudiantes? Bueno, yo siempre he dicho que para todo hay tiempo. Considero que el estudio es parte importante y es nuestro enfoque ahorita como universitarios, pero tenemos ese tiempo también para dedicar a la sociedad. Hay gente que nos necesita en muchos aspectos y yo creo que aportar un granito de arena siempre será valioso para quien lo necesite y es una satisfacción para nosotros. Este reconocimiento es valioso para su currícula, es valioso para su familia especialmente. Habría que ver a las familias cuando dan el reconocimiento, cómo salen contentos, orgullosos de sus hijos, a tomarse la foto allá afuera del vestíbulo del teatro, a convivir, a compartir, porque después de la ceremonia tenemos un convivio, les ponemos música y les ponemos un amigú y se quedan hasta muy tarde ahí compartiendo y departiendo ellos. La ceremonia siguiente va a ser el 24 de octubre a las 5 de la tarde en el teatro de la universidad. Esperamos que acompañen a los muchachos, es una ceremonia muy bonita y que nosotros proyectamos los mejores estudiantes de la universidad hacia el exterior por medio de la prensa y de las redes sociales. Los invito a que se sigan empeñando enormemente en su carrera, que le echen muchas ganas y que a nivel sociedad apoyen siempre que tengan la oportunidad. Es algo que va a ser una recompensa personal muy grande, deja satisfacciones muy, muy grandes y que siempre es una experiencia, es una experiencia más que nos queda por aprender, por compartir y es algo que al final de cuentas cuando lo comentas con la gente, es algo que siempre van a estar agradecidos como apoyo de parte personal y es una satisfacción. Si están pensando estudiar una carrera, siempre elijan lo que ustedes se consideren, van a desenvolverse de la mejor manera posible y sobre todo que van a hacer lo que les guste porque es algo para toda la vida. ¡Gracias! Yo me despido, mi nombre es Abraham Flores, hasta la próxima. ¡Gracias!